con el equipo de ABC Rural habíamos participado de una jornada de campo muy interesante sobre producción de arroz y allí tuvimos la oportunidad de conversar con el ingeniero Roberto Lima quien viene trabajando con nuevas líneas y variedades de arroz muy interesantes que más adelante estarán lanzando en Paraguay Nuestro trabajo consiste en con toda esa genética global que tiene Raistec tratar de hacer la adaptación a las condiciones de los mercados Trabajando a todo nivel, el arroz es un grano que apenas se descascara, se pule y se come directamente entonces no se admite ni material genéticamente modificado, no es una harina, debe de tener ciertas características no se puede pegotear, tiene que tener buen sabor, entonces todas esas cosas hay que recogerlas también en la parte final de nuestro trabajo ¿En qué momento de investigación se encuentran y qué ventajas tienen los híbridos de arroz? Básicamente nosotros lo que hacemos es hacer un trabajo de selección de híbridos convencionales en los cuales vamos a ponerle altas tolerancias a piricular y a enfermedades, tamaños de panojas muy grandes, plantas con alto macollaje esos híbridos convencionales después los llevamos a dos sistemas uno que es el sistema Full Page con resistencia a inidazolinona y el segundo sistema que es más innovador, sistema Max6 que ahí lo que introducimos es resistencia, tolerancia a los herbicidas del grupo de las ACCASA que se llama que son graminicidas mucho más potentes que lo que vienen a hacer en la combinación de ambas plataformas o de las tres plataformas convencional, Max6 y Full Page, fortalecer todo el sistema ¿A cuánto tiempo estamos del lanzamiento comercial de nuevos híbridos de arroz para los productores? Nosotros hoy estamos en una fase de desarrollo, hicimos importación de semillas están plantados, se ha hecho el control de maleza, la tecnología se muestra impecable controlando arroces rojos resistentes, controlando capines resistentes a inidazolinona, al antiguo sistema ahora lo que estamos precisando es hacer la introducción masiva para eso estamos registrando como corresponde los híbridos a nivel de los organismos oficiales pero entendemos que en un par de años estamos con un lanzamiento a gran escala de estas nuevas tecnologías de híbridos por otro lado los híbridos lo que agregan frente a las variedades que son muy buenas en el Mercosur agregan entre un 15 y un 20% superior en rendimiento y le agregan además estas otras características de tolerancias especiales que eso no hay, vamos a ser únicos en el mercado del Mercosur y Paraguay